Ahí pudimos evidenciar que hay una cantidad de valijas que carecen de precintos de seguridad y algunas que están rotas, que presentan alteraciones, situaciones irregulares. Ya esas situaciones las tendremos que hacer constar en las actas que se levanten a tales efectos para que consten esas situaciones que hay en esas valijas. Y nosotros, nuestro mayor deseo es que las cosas se hagan de forma correcta.